Hola y bienvenidos a una oración de la mañana. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Oremos juntos. Mi buen Padre, hoy deseo vivir un día esplendoroso, maravilloso, inolvidable. Porque Tú, mi Señor, tomas estas manos y me las bendices. Te ruego, mi Padre, que abras las compuertas del cielo y que todo lo que mi mano toque sea de bendición. No solamente para mi vida, pero para la vida de otros. También, Señor, te pido que todo dinero que llegue, que pase por mis manos, Tú lo multipliques. Mi salario, todo lo que Tú me hagas llegar y pasar por estas manos, así como Tú multiplicaste esos cinco panes y dos peces, Señor, para alimentar a miles, yo te pido, Señor, que me bendigas, que me ayudes. Y así como lo multiplicaste en la Biblia, yo creo que Tú eres el mismo Dios hoy, ayer y por los siglos. Por eso, Señor, te presento todo lo que soy, mi cuerpo y mis manos, para que Tú multipliques, mi Señor, toda provisión que tenga que llevar hoy a mi casa que sobreabunde a partir de hoy en bienes espirituales y materiales para que en mi casa no haya escasez ni desempleo, que haya alimento suficiente en mi mesa, que haya salud que viene del cielo, que nuestro vestuario no falte, Padre. Como dice Tu Palabra, me apropio de ella. Dios es un Dios que puede dar en abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar a toda persona que necesite. bendito sea Tu nombre, Señor, porque esa palabra hoy la recibo como mi palabra. Recibo esa promesa para mi vida, para mi familia, para mis amigos. Yo sé que hoy será un día de victoria, un día de triunfo, un día de progreso, un día de éxito, que todo lo que yo tenga que hacer se haga con Tu bendición, que hoy todo salga bien porque Tú me has esforzado. Gracias, mi Señor, porque esta noche al regresar a mi casa, mis manos estarán llenas de mucha provisión para que yo pueda a mi familia alcanzar todo lo necesario y así unidos todos te alabemos y podamos bendecir Tu nombre juntos. En esta mañana, en este amanecer, mi Dios, yo no confío en lo que dice el hombre, yo confío en lo que dice Tu palabra. Mateo 7 nos dice pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? yo creo que Tú eres ese buen Padre que ve y escucha el clamor de Tus hijos. Por favor, yo creo, Padre, lo que Tu palabra dice cuando dice en Mateo 21 y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Hoy no voy a mi patrón, no voy a pedir crédito, hoy no pido a mis familiares, hoy le pido al gran Yo Soy, le pido al Alfa y Omega, le pido a aquel que no tiene fin, le pido a aquel que puede suplir todas mis necesidades, acuerdo a sus riquezas en gloria. Oh, Padre, perdóname por las veces que he dependido de mi propia fuerza o de otros. Hoy vengo a Ti para decirte que Tú eres el gran proveedor que yo necesito en mi vida. Tú eres mi fortaleza en tiempos de escasez. Tú eres quien me adiestra para la batalla. Oh, Padre, hoy te pido por mi matrimonio. Lo pongo en Tus manos, pongo el corazón de mi marido, de mi mujer, para que Tú lo ablandes, para que Tú hagas esa obra que para el hombre es imposible. Te pido que una vez más enciendas esa llama de amor y te pido que deshagas toda plan del malito. Te pido que cuides el corazón de cada uno de mis hijos amados. por favor protege su corazón, protege su mente, protege su levantar así como su acostar. Te pido que los cuides de todo mal, de todo tropiezo que el enemigo quiera poner en su camino. Te pido que ellos tengan un corazón para buscarte a Ti diariamente. te pido por toda persona que ahorita se encuentra en un hospital batallando con una enfermedad. Te pido Padre que en este momento Tú extiendas Tu mano sanadora sobre ellos. Te pido que no solamente supla sus necesidades físicas, pero también Padre que supla sus necesidades económicas. Hoy alabo Tu nombre y te digo gracias porque si he llegado hasta este punto, solo he llegado hasta aquí por Tu infinita gracia y Tu bondad. Reconozco que todo lo que soy lo soy por Ti. Gracias te doy hoy mi Padre Celestial. Confío en Ti mi Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Declaro que mi Señor Jesús es mi único Salvador y con todas mis fuerzas te pido que me concedas esa gracia que hoy necesito. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.